¿Cómo promovamos la interlocución con los gobiernos locales y mecanismos de comunicación con la sociedad civil? Que garanticen el seguimiento y el control social a las políticas de primera infancia, a los programas de primera infancia, a los proyectos de primera infancia. Tenemos que promover la conformación y fortalecimiento regional, nacional e internacional de redes intersectoriales, interdisciplinarias e interregionales que movilicen el conocimiento sobre la primera infancia, apliquen... Entonces la primera cosa que yo quería decir es que necesitamos las evidencias científicas, necesitamos trabajar con lo que ya está y lo que es comprobado por la ciencia para poder causar impacto y ayudar a los niños. Y no uno sacar de su cabeza que tiene que ser así, tiene que ser de otra manera. Eso es muy importante. Y para eso precisamos pasar la información a los líderes políticos, a los gestores, a la gente, a la población para cobrarle a los gestores. Hay muy importantes programas de televisión, explicando de una manera didáctica, de una manera que emocione a la gente, la importancia del desarrollo, no solo físico, del desarrollo de las capacidades humanas que están en el potencial inicial y que son decisivas en ese periodo de la vida. En un tercer momento nos vamos a ver obligados a crear la normatividad y presentar iniciativas de ley para la defensa de los derechos de los niños y para su inclusión formal en el sistema educativo. Y el cuarto punto que creo que es muy importante es que desde ahora estamos asumiendo el compromiso de convertirnos en los principales promotores y defensores de los derechos de los niños y que se cumplan los acuerdos internacionales que desde hace mucho tiempo están suscribiendo gobiernos, ministros de educación y que los hechos no se están resolviendo de acuerdo a cómo se aplica. A mí me gustaría que completen los comentarios mis compañeros diputados de Uruguay, usted que es de Coahuila, diputada de Coahuila, nuestra diputada Rocio Río de Campeche, nuestro diputado de Puebla, nuestra diputada de Morelos, nuestro diputado de Campeche. Entonces, que no sea una sola... La atención a la primera infancia es el camino y es en ese sentido que estos pasos dirigidos a concientizarnos a la llamada clase política aquí en México y a nivel internacional es un gran avance y una gran aportación. En ese sentido, pues, sí queremos decirles que se acaba apenas de constituir recientemente la Asociación Nacional de Legisladores y Deslegiladores a favor de la primera infancia en México. Aquí en México se ha dado un primer paso en el presupuesto federal. Existe ya un ramo especial del presupuesto federal mexicano para atender a la primera infancia. es fortalecimiento y desarrollo de la educación temprana y de la educación infantil. Es el ramo del presupuesto. Lo aprobó ya el Congreso del Estado Nacional, el Congreso de la Cámara de Diputados, y ya creado por la Cámara de Diputados, en el marco de la División de Poderes, es un poder autónomo y no lo puede quitar ni el Poder Ejecutivo ni tampoco el Poder Judicial porque es decisión soberana de los legisladores la creación de los ramos del presupuesto de egresos de la Federación. ¡Gracias!